Hola y bienvenido. Aquí tenemos el archivo .em. Estas son las variables de entorno que tenemos disponibles en nuestro proyecto para Laravel. Este archivo es sagrado para tu entorno, no lo tienes que compartir con nadie. Aquí tendríamos una serie de variables que vamos a poder utilizar más adelante en nuestro proyecto y que ya se están utilizando por parte de Laravel. Por ejemplo, el nombre de la aplicación, el entorno, la clave, si estamos en modo debug, la URL, el canal de log que vamos a utilizar, el nivel de log, la conexión a la base de datos, en este caso el driver, MySQL, el host, el puerto de la base de datos, el nombre de la base de datos, el nombre de usuario, el password, el driver para utilizar el sistema de broadcasting, aplicaciones en tiempo real, en este caso log, el driver de caché, file, la conexión para las colas, sync, el driver de sesión, file, para poder gestionar las sesiones en archivos, la vida de las sesiones, el host de Redis, si estamos utilizando por ejemplo colas para procesar peticiones, el password de Redis y el puerto, que son las credenciales que vienen por defecto, la configuración de correo electrónico completa para poder utilizar las credenciales que nosotros queramos para cualquier entorno, credenciales para Amazon Web Services, cuando por ejemplo estamos trabajando con Amazon S3 para la gestión de archivos, la podríamos configurar desde aquí, credenciales de Pusher, que son una plataforma para llevar a cabo el desarrollo de aplicaciones en tiempo real, alternativa a Laravel Echo, que podríamos utilizar sin utilizar en este caso Pusher, ya directamente con nuestro servidor, y finalmente una cosa muy simpática, que si tú sabes trabajar con Vue.js, con esto lo que vamos a poder hacer es gracias a Laravel Mix, que vimos al principio que gracias a Webpack hace la compilación de todos los assets, nos va a proporcionar que las variables que tienen el prefijo Mix estén disponibles en los archivos de Vue.js con process.env, y en este caso sería la variable MixPusherAppKey, ¿bien? Así que todo lo que empiece con el prefijo Mix va a estar disponible en los componentes de Vue.js o en la aplicación de Vue.js, en este caso en los assets, así que es una cosa que tienes que tener en cuenta para cuando lleves a cabo tus proyectos. Dicho esto, esta es la configuración que tú tienes en tu entorno local, y este archivo nunca va a subir o nunca debería subir a tu repositorio si estás trabajando, por ejemplo, con Github. Para eso se encarga el archivo .gitignore. Aquí este archivo, como puedes ver, se está ignorando porque no queremos que se suba. Lo que sí que tienes que hacer es el archivo .example, que es el ejemplo que viene de base, cada vez que tú hagas un cambio y estés trabajando en equipo con alguien, es este archivo, cuando hagas un cambio lo tienes que reflejar en este otro archivo. Así, cuando hagas el commit a tu repositorio, aunque aquí dejes esto así, completamente vacío, porque las credenciales no las quieres subir, simplemente la información, en este caso las claves, cualquier usuario que se ponga a trabajar en tu proyecto va a saber las claves que tiene que definir. Luego a lo mejor te va a preguntar y te va a pedir ayuda, pero de momento va a tener el archivo de configuración para las variables de entorno exactamente igual que el que tú vas a tener. Después lo que va a tener que hacer es llevar a cabo toda la configuración necesaria para su entorno, pero eso ya será trabajo de él y tú obviamente le tendrás que ayudar, pero será trabajo de él. Así que, estos son variables de entorno para cada uno de los entornos. Nuestro entorno local va a tener estas variables de entorno. Cuando subamos la aplicación a un entorno de staging o de QA o de producción, lo que vamos a hacer es utilizar este archivo, lo vamos a duplicar en nuestro entorno nuevo y vamos a cambiar las credenciales. Por ejemplo, las credenciales de base de datos, las credenciales para enviar correos electrónicos, la application key, el modo de book si estamos en producción, vamos a decir false porque no queremos que aparezca información sensible a ojos del usuario final, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Así que, este sería el archivo de variables de entorno con el que vamos a poder trabajar en Laravel. ¿Y cómo lo podemos utilizar? Pues imagínate, aquí tenemos el nombre de la aplicación. Si quisiéramos escribir un nombre más completo, por ejemplo, curso Laravel 8, curso desarrollo web, el cual tiene espacios, lo podríamos hacer poniéndolo dentro de comillas dobles. Bien. ¿Y cómo accederíamos a esta información? Bien. Antes de esto es importante abrir el terminal que yo tengo aquí integrado en PHP Store y fíjate que me ha dicho que el entorno se ha modificado y que se ha hecho un restart del servidor. Esto en versiones anteriores no sucedía. Teníamos que control-c y volver a lanzar el servidor de nuevo. Ahora, cada vez que hacemos un cambio, aquí, y lo guardamos, automáticamente el servidor hace un restart. Es importante porque si no, estos cambios no afectarían. Bien. Así que, sabiendo esto, podríamos utilizar esta variable. ¿Cómo? Si venimos a nuestro directorio de resources, y en este caso venimos a las vistas y al archivo saludo, podríamos decir hola name, desde, y aquí podríamos utilizar emp, y si intentamos autocompletar, PHP Store, en este caso, nos va a permitir autocompletar y nos va a decir toda la información que tenemos en este archivo. Si guardamos y volvemos al navegador, fíjate que nos dice hola cursos de desarrollo web, desde curso Laravel 8 cursos de desarrollo web. Así que, de esta forma tan sencilla, vamos a poder utilizar las variables de entorno. Pero esta no es la mejor forma de utilizar las variables de entorno, aunque es completamente funcional. En el próximo vídeo te voy a dar un tip para que veas la mejor forma de gestionar las variables de entorno, que es de la misma forma que lo hace Laravel. Un saludo.